En el video de hoy, jugaremos Minecraft, pero... ¿en 2D? Todo esto será dentro de Minecraft normal, de hecho, este es el mapa, pero con algo de magia, ¡pum! ¡Hermoso! Y pues sí, podremos saltar, perrear, morir y hasta ir al Nether. Así que si te gusta este video, lo reto llegar a 100.000 likes, comentar Minecraft 2D y suscribirte para ayudarme a llegar a los 5 millones de suscriptores. ¡Bienvenido! ¡Chicos! ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Hermano! ¡Estoy en un Minecraft, pero es como... o sea, es Minecraft 2D, hermano, literalmente! O sea, he visto un montón de mapas... ¿Esto funciona? Ok, he visto un montón de mapas o gente que lo ha tratado de recrear así como Minecraft 2D, pero siempre han sido como muy falsos en plan los mapas y no es como 100% real, ¿no? Y ahora, hermano, tenemos esto. ¡Dios mío! ¡Estoy horrible! ¡Mira mi boca cada vez que giro, hermano! ¡Es esa cosa! O igual así, nací. ¿Pero qué onda? O sea, está súper genial porque sirve y todo. O sea, ¿puedo golpear? ¡Mira cómo se mueve mi manita! ¡Sí puedo golpear, güey! ¿Puedo romper esto? Esto se ve muy raro. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hermano, qué pedo con esto! Y se lo preguntan... Sí, yo diseñé mi skin, hermano. ¡Arre! Estamos en nuestra casa de Minecraft, supongo. Es una casita simple. Tenemos una puerta funcional, mi mesa de crafteo. Todo bien. De momento, también tenemos un inventario ¡Pum! Ahí abajito. Como en Minecraft normal, ¿sabes? Pero sí, es 2D. Lo que me da mucha risa es cómo se ve el modelo de mi personaje, hermano. Es como muy cagado. ¿What? Es momento. Soy yo cuando shifteo me veo más gris. Parezco un zombie. Igual es mi cara. Bueno, ok. Vale, hay que ver qué es lo que tiene este Minecraft. Porque, según tengo entendido, se puede pasar. Entonces, tenemos una casa de madera. Tenemos agüita. ¡Oh! Y se puede nadar y todo. Espérate, me ahogo. Espérate, me ahogo. ¿Con cuál subo? Con la... ¡No sube, hermano! Bueno, chicos. Hasta aquí la leyenda de Silvio Gamer. Espero que les haya gustado. Es que estoy apretando... ¿What? ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Oh, vale, vale! ¡Ah, ok! ¡Ah! No sé qué pasó. Pero bueno, ok. Entonces, en teoría, puedo pasarme a Minecraft. ¡Oh! No manches. Güey, hay un parkour aquí enfrente. Y también siento que algo me falta, ¿no? Como que falta algo arriba mío. ¡Ah, es cierto! Me faltaba mi nombre arribita, güey. Se sentía raro. Bueno, ahora sí. Ok, tenemos un parkour bastante fácil, hermano. O sea, creo. ¡Su madre! Estoy haciendo parkour, hermano. Vale. ¡Uy, ese salto! ¡Me la pela! ¿Qué le pasa? ¡Uy, qué bonita flor, hermano! ¡Ah! Como sabía. Huele a culo. Ok. ¡Ah, la madre! Mi primer obstáculo, chicos. Ok, supongo que aquí es nada más venir a romper. ¿A ti me lo da? ¡No, güey! O sea, no se ve en la mano, pero lo tengo en el inventario ahí abajito. Ok. Ah, ¿y cómo quito este de acá enfrente? Porque... Ah, sí. ¿Cómo lo coloco encima? O sea... Ok. Acabo de descubrir que con esto lo puedo quitar. Ok. O sea, puedo quitar un bloque y puedo volver a ponerlo, pero... No sé cómo quito el de abajo. A lo mejor tengo que shiftear. Hermano, me siento como que estoy jugando a Minecraft por primera vez. Así super... Ok. Vale. Rompemos, rompemos. ¿Y cómo construyo para arriba? ¿Cómo rompo para arriba? No, no puedo. Hermano. Ok. Ah, supongo que atravesaré esto así como de... Ya rompí todo, hermano. ¿Por qué hay una flecha ahí? Eso no es de Minecraft, hermano. Ah, huele rico. Ok. Ah, supongo que aquí... ¿Qué hay que hacer, güey? Estoy perdido. Estoy analizando la situación, chicos. No se preocupen. Ok. Tal vez tengo que ir por abajo. Ah, no. Pues no hay nada. No sé por qué pensé que a lo mejor abajo habría algo, güey. Ok. Ah... Tal vez puedo saltar y quitar... Oh, sí, sí, sí. Vale. Espera. ¿Puedo colocar bloques como si fuera un puente? Creo que no. ¿O sí? ¿Shifteando? Chicos, ya se armó. Oh, Dios mío. Ok. ¿Puedo poner un bloque en el aire? Aquí no. Tengo que hacer un puente sí o sí. Llegar con los monstruos, hermano. Me imagino un creeper al rato ahí. Ok. Supongo que con esto ya podemos. Y hay que seguir avanzando. Perfecto. Vale. Y ahora acá adelante rompemos. Ahí está. Perfecto. Ok. Y aquí adelante ahora sí parece que estamos entrando en una... ¿What? ¿Y ahora? Ah... Supongo que tengo que ir para arriba nada más. ¿Así? Vale. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo pensé? ¡Mi primera herramienta 2D, hermano! ¡Ya! Ok. La tenemos. La tenemos, chicos. No teman. Y ahora puedo picar todos los bloques, tal vez. Toda la piedra. ¿Puedo hacer parkour, hermano? ¿Se puede hacer parkour? Soy el mejor. Espérate. ¿Puedo romper la flor de casualidad? En plan si hago... ¿Por qué me pongo a perrear? No, no, no puedo. Creo que no puedo romper la flor, chicos. Creo que es decorativa. Pero puedo romperle el bloque debajo, ¿no? Pues no. Espérate. ¿Con el pico? Pues no. Se intentó. Vale. A lo mejor no está pensado para hacer eso. ¿Quién sabe? Bueno. Ok. Aquí... Uy. Esto a lo mejor es una trampa, ¿no? Eso de que tengamos que tirarnos. Yo tengo un plan maestro, chicos. Ok. Vamos a llevarnos un bloque que... Ahí está. Y este bloque... Espérate, uno más. Ahí está. Y con estos bloques voy a hacer parkour, ¿ok? Uy. Ok. Me pegué feo y creo que ya valió. No puedo romper esta piedra. Ok. Creo que está hecho para que tengamos que bajar, sí o sí. Ok, chicos. Si muero, díganle a mi hamster que le amo. No tengo hamster. Tenía hace años. No sé, pero... Frijolita. Así se llamaba. Pero bueno, ok. Tenemos un... Estamos en nuestra primera mina, lo cual se ve súper cool. Y aquí creo que es nuestro primer mineral. Espérate, ¿puedo picar el hierro que está aquí de este lado? O sea, sé que no se ve el pico. Tenemos hierro. Tenemos hierro. Let's go, hermanos. ¿Puedo picar para acá? No. Ok. Hay unos bloques como que no están hechos para picar. Supongo que es como el tutorial de este Minecraft. A ver, seguimos avanzando. Y aquí abajito hay algo. Hay un... Uh, parkour con slime. Ok. No se preocupen, chicos, porque yo soy un profesional. Se caía la primera, ¿no? ¿Te imaginas? Uy, no llego. Como dije, un profesional con cara deforme. Subimos las escaleras. Y segundo intento. Digo, primer intento, hermano. ¿Cómo por...? Un profesional, he dicho. Quería ver la estabilidad del suelo, chicos. Tranquilo. ¿Pero qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no quiere saltar, desgraciado? Pero qué bonito se ve, ¿no? Me encanta cómo se ve esto. O sea, si me llegan a mí, me dicen... ¡Wow! Listo. No, no es cierto. Si me llegan a mí, me dicen... Oye, bro, Minecraft oficialmente... O sea, Mojang hizo este juego. Yo te la creo, hermano. O sea, se ve súper guapo. Vale. Vale, saltamos. Saltamos. Y ahora sí. Mirada intensa. Vale. Ok, llegamos. Sí, perfecto. Picamos esto. De chill, de chill. Oye, esto es lo que... ¿Escucharon eso, chicos? ¿Escucharon eso? Era un zombie haciéndole... ¿Vale? O sea, creo que ya vamos a encontrar nuestro primer bicho. Entonces, vamos por aquí con cuidadito. Se ve muy gracioso que... ¡Oh! También los zombies se ven así dos dedos bonitos. Ok. Una cosa que quiero decir es que me da risa cómo camina así de tieso. No sé. Me da risa, hermano. Ok. Vamos a hacer una estrategia, hermano. No tengo espada, lo cual me preocupa un poco. Así que romperé aquí. Zombie, llegó tu hora de morir. ¿Cómo se le pegué, güey? Toma. Se ve muy grande. ¡Ven aquí! Oh, oh. ¡Velepica! ¡Velepica en 2D! Toma. Toma. ¿Te gusta? Maldito desgraciado. ¡No pudo conmigo! Creo que hay que hacer más parkour, pero esta vez con lava. Y esto sí no me gusta. Ok. Me he preparado años para estos momentos. Ya. ¡No! Un salto doble, hermano. Como dije, me he preparado años. Y yo no muero, hermano. Oigan, ¿y aquí cómo le hago? Porque... ¿Deja que termine de quemarme? ¡Ya para! Volvemos en estos cortes comerciales. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? A lo mejor puedo colocar bloques aquí así sal... Bueno, chicos. ¡Y se! ¡Marcho! ¡No! ¡Muero y revivo hasta acá! ¡No! Bueno, ya valió. Hacemos... Hacemos el parkour hasta acá. Y hay que volver. Con que no tengamos que matar al zombie de nuevo. Esto ya me lo sé, hermano. Soy... Bueno. Ahora sí. Esto ya me lo sé, hermano. Sin fallar. Todo un profesional en el juego. Toda una máquina. Toda una bestia que se pasaba. ¡Ay, no! ¿Otra vez tú, güey? ¿Qué onda, Pedro? Ahí vienes. Espérate. Le voy a hacer una trampa, hermano. Él nos espera esto. Él no sabe que sigo. Bye, Javier. ¡Cáete aquí, desgraciado! Lo hice, chicos. Lo engañé. Cayó en mi trampa completamente. El desgraciado no puede subir conmigo. ¿Puedes subir escaleras? Duda real. ¿Los zombies pueden subir? ¡Ay, sí puede! ¡Oh! Me pegó. No. Se viene el parkour. Se viene el parkour. ¡Ya! ¡No! ¡Es muy bueno! Es muy... Espérate. ¿Por qué no coloco un bloque aquí? Ya está. ¡No! ¡Me va a matar! No. Coloco un bloque. ¡No! ¡Lo puse! Buenas noches. Bienvenidos. Ok. Volvemos a... ¡Uh! Uy, agarré el bloque de madera que estaba tirado ahí. Ahora sí. Sin caernos. Vamos a hacer esto. Y creo que ya me puse el parkour más fácil. Como tu mamá. Le digo al zombie, ¿eh? Tranquilos. Pobrecito zombie, güey. Lo siento, Pedro. No es nada personal con tu mamá, hermano. Pero es que me mataste, desgraciado. Vale. Ahora sí. Seguimos nuestra aventura minecraftiana. ¿Quién sabe qué secretos podrán esperarnos de aquí? Uy, espérate. Espérate. Ok. Este bloque me lo llevo... Ahí está. Este es mío. Ok. Aparentemente hay una barrera o algo que no me deja construir. Pero si se dan cuenta ahí arriba, hay unos bloques de carbón. Espérate un momento. Me acabo de dar cuenta. Hay un portal enfrente mío, hermano. Quiero llegar ahí. Tenemos unos bloques de carbón. Creo que nada más... ¡Aper! 300.000 de IQ, hermano. Espérate. Me choqué la cabeza. Ahí está. Soy el mejor. Creo que también puedo romper ese bloque para que ya no tenga que caerme aquí y arriesgarme. Un segundo. A ver. Ponemos un bloque aquí. Perfecto. Y ahora... ¡Pah! Ah, no. Ese no lo puedo romper. Bueno. Es momento. ¿Por qué hay tantos zombies ahí? Ayuda. Ok, chicos. Llegó el momento de entrar al Nether 2D. ¿Va a ser 2D? Supongo que si no... ¡Ya! ¡No! ¡Puede ser, chicos! ¡Si es un Nether 2D! ¿Qué onda? Amigo, qué bestia se hizo esta cosa, güey. Hay una flechita roja. Uh, uh. Ok. Aquí supongo que... A lo mejor tenemos que pasar por... Por favor, dime que voy a aparecer... ¡No! ¡Porque hasta acá! ¡Otra vez no! ¿Qué onda, Pedro? Tanto tiempo. Otra vez a cruzar todo esto, chicos. Ahí los veo. ¡Volvimos al Nether, chicos! Y ahora sí, no me van a engañar. ¿Puedo agarrar bloques de aquí? Uh, sí puedo. Sí puedo. Ok. Agarré ahorita un bloque. No, no. Creo que agarró... Ah, agarró un mineral, güey. Ok, perfecto. Vale. Pues tenemos minerales. Creo que puedo colocar bloques así sin problemas. Hubiera convertido... Espérate, ¿puedo quitarlos? No, no puedo. Ya no puedo. Ok. ¿Quiere yo que tengo suficientes bloques de carbón para llegar? Sí, perfecto. Lo hicimos, chavales. Este juego me va a pelar... Espérate, un momento. ¿Creen que haya algo secreto ahí abajo, además de la lava? O sea, en pl... No, no creo. Sigamos. Chicos, ¿escuchan esa canción angelical que está enfrente de mis ojos? ¿Por qué yo no? Creo que son los coches de la calle, güey. Se escuchan un montón de coches pitando. ¡Pero cállense, vecinos! Mi primera arma, hermano. ¡Oh, la tengo! ¡Ahora sí! Ese Pedro me va... Ok. ¿Dónde hay un Pedro? ¿Dónde...? ¡Uy! ¿Eso fue toda nuestra aventura en el Nether? Bueno, está bien. Espérate, ¿me puedo llevar estos bloques, verdad? O sea, los de aquí abajito... No, no alcanzo. Bueno, ni modo. Vámonos por acá entonces, chicos. ¡Oh! ¡What the fuck! Salimos en una mina, güey. ¿Me puedo llevar bloques? Salimos en una minita como de... De... Pedro... Nos duele... ¡Ay, no! Es Pedro 1 y Pedro 2. Ok. Ahora tenemos una espada, así que... ¡Vengan a por mí, desgraciados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Dos desgraciados! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¿Puedo picar hacia acá de casualidad? ¡Me molesta que hay bloques que no puedo picar! ¡Oh, es que está... Me está dando hambre! Tengo que correr. Tengo que correr, chicos. Tengo que contar la salida. Ok. ¿De aquí a dónde tengo que ir? ¿Están viendo esa piedra bonita que... Que está allá abajo a la izquierda? Perdón. Derecha. Es que... Bueno. ¡Volteemos la imagen! ¡Ahora sí está a la izquierda! No, no es cierto. Ahora sí. Vale. Aquí abajo y no tenemos diamantes, chicos. Y ahora solo es momento de picarlo. ¡Uy! Uy, pero espérate. ¿Deja agarrar más bloques? Por si acaso. Me gusta agarrar bloques en este Minecraft. Se miran instantáneos, güey. Y ahora sí, chicos. ¿Tenemos unos bloques? ¿Cómo era? Se me olvida. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh, precioso! Huele rico, chicos. Y así, chicos, es como nos pasamos... ¡Minecraft 2D! Y sale un texto que dice Minecraft. Ok, chicos, si les gusta este video. Que fue muy cortito y todo. Pero si les gusta. Y les gustaría ver más videos de este estilo. Los quiero retar a llegar a 200.000 likes. Si les gustaría ver más aventuras de Minecraft 2D. Yo sé que esto es un poquito complicado de hacer. Pero yo confío, hermano. Yo confío en que el Ender Dragon se debe ver bien épico. Y bueno, deja pico este diamante bien. ¡Minecraft! ¿Uno más? ¿Uno más? ¿El último? Y ahora sí. Espero que les haya gustado. ¡Puchi, puchi, puchi, 150.000 likes! Y nos vemos en el video de mañana. O de pasado mañana. No sé qué día sea. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!